suscríbete y dale a la campanita muy buenas noches bienvenidos una noche más al canal hoy voy al grano porque acabamos de terminar una clase un webinar son las doce y media de la noche y bueno como sé que hay gente que está esperando el análisis pues evidentemente no voy a dejar sin él cosas importantes que acaban de pasar bueno hemos estado viendo también directamente en la clase como estamos haciendo aquí un poquito el gambeteo y hemos empezado a subir hemos estado viendo esta vela hemos estado viendo esta otra hemos estado viendo esta otra si es que empieza a las 20 45 y fijaros la hora que son o sea imagínate pero lo que tiene la buena formación pues que hay chicha y chicha y hemos estado viendo un poquito de todo entonces bueno está bitcoin que tenía que venir a la zona del tp1 a eso lo que teníamos pedido ha hecho una falsa salida ha vuelto a entrar y para arriba ahora vamos a ver si es capaz de pasar esta zona en la zona de los 42 800 más o menos donde se apoyó aquí donde vino a buscar aquí vale si pasa hacia arriba y conseguimos pasar a media 50 si el movimiento será bueno y tiraremos hacia arriba que no pues lo normal pues es que la perdamos y nos vengamos al tp2 más o menos ahora que tenemos una zona de confluencias interesantes ahí porque porque tenemos a lo que es la línea de tendencia que habíamos ganado con lo cual puede venirse a hacer un pullback tenemos la zona horizontal tenemos el tp2 medido ya que bueno hay una serie de cosas que tenemos por debajo que son interesantes y que pueden dar lugar pues a una caída hasta ahí vamos a ampliarlos ambos dos esperemos que no llegue al tp2 que no llegue la sangre al río pero sin embargo si vemos nuestro querido r6 en una hora vemos como pues bueno está en un canal descendente y que bueno pues que tiene que pasar esa línea de tendencia si no la pasa pues ya sabemos lo que hay esta la dejó por fuera porque porque como ha sido esta doble que con una especie de falsa salida de la media de 50 que lo tomo como una falsa salida también del r6 por eso tiene el pico por fuera vale he dicho esto de momento de momento nuestro alert no nos está dando que estemos en la zona ni siquiera morada ni acercándonos a la roja con lo cual no hay mayor motivo para pensar que nos vamos a ir para arriba tampoco el volumen este que esté acompañando es decir hemos tenido una primera vela verde una segunda vela verde con un poquito más de volumen vamos a ver que ésta lleva ya media hora y no tiene parece de momento al menos de momento mucha fuerza no sé si el mercado asiático va a hacer algo en favor de bitcoin no lo tengo yo muy claro con lo cual debemos de esperar movimientos negativos todavía por debajo de esta línea de tendencia y que vayamos a la parte inferior o quizás que nos quedamos entre medias ya lo veremos pero bueno la posibilidad es que están ahí en el momento que recuperamos una una línea si la volvemos a perder bueno pues hemos hecho un pequeño reposo para termine seguir cayendo y terminar cayendo a la zona de la media de 200 es totalmente posible en cuanto al oro pues bueno se ha mantenido plano el otro organizado lleva medio puntito noticias interesantes vale nos dicen interesantes que os quería decir sobre ftx no solamente te van a pagar dividendos de las acciones que tengas no solamente van a respetar los splits evidentemente y van a hacerlo los que sean conveniente igual que viene google pues automáticamente una vez que haga el split 1 a 20 pues en vez de una acción tendrás 20 acciones o las que correspondan en función de los tokens que tengas sino que además si quieres tener esas acciones tú físicamente te pones en contacto con soporte y no sé exactamente luego cómo es el procedimiento ya te lo dirán ya te lo dirán que lo que es ftx suiza que es quien las custodia te las pasa a tu cuenta no sé exactamente dónde tendrás que hacer si tendrás que hacer que hay y hace con ellos no tengo ni idea pero en teoría el que hay y hace como ya las tienes tokenizadas debería debe de valer por lo que me han contado vale así que en principio el tema de las acciones tokenizadas cada vez mejor cada vez con más fuerza en ftx así que bueno pues creo que era bastante interesante hacerlo en los próximos días haré un vídeo exclusivo de ftx para que veáis un poquito cómo funciona nuestra dominancia de momento está haciendo pullback a esta línea de tendencia la parte superior de lo que era esta cuña está está fuerte está potente y a no ser que haya una caída importante que de momento no la veo no sé que entre dinero no en el mercado pues bien el total market interesante ha llegado a la zona de soporte y ha empezado a rebotar media de 50 con zona de soporte la medida que hemos pasado a ver si es verdad que la mantiene y podemos empezar a subir de momento debería de hacer todavía a empezar a hacer algún mínimo si esto fuera un mínimo que hiciese un máximo otro mínimo y empezase a subir eso sería bastante bueno a por la medida de 100 yo creo que todavía tiene una inclinación demasiado grande como para empezar a hacer eso y en cualquier momento incluso podríamos perder hasta la de 50 vale va a depender del resto de mercados que tampoco es que estén muy voy antes es decir que ha pasado donde está aquí a ver si me lo carga que lo tengo hoy un poquitito lento y bueno además está procesando el vídeo de la de la clase pues tremendo tengo aquí la máquina a tope un uno y medio vale el índice nasdaq esto bueno lo que se dice bueno pues no es pero bueno después de esta recuperación vamos a desestacionar los órganos de consolidación para intentar seguir subiendo pero las noticias no es que sean muy halagüeñas de momento vale a ver si se producen noticias mejores de las que están produciendo de momento con ese pasillo pues bueno si van funcionando y las cosas van mejorando pues al final conseguiremos todo lo que no entiendo es el tema de no llamar a las cosas por su nombre es decir si españa envía armas envía armas no envía material ofensivo pues yo me imaginaba digo vamos a enviar material ofensivo vamos a abrir una caja y en la caja va a salir un enanito con insultos no sé o chistes malos de militares o cosas así no lo sé es con material ofensivo no sé en fin cosas que tiene la política no el cinismo dicho esto el sp500 bueno pues está planito en este momento así tampoco tampoco es malo acaba de empezar el nuevo día y como está fuera de negociaciones pues bueno se está manteniendo ahí a medida que vaya habiendo noticias pues se podrá pues se podrá mover un poquito qué ha pasado con las acciones el oro tonalizado lo que decíamos vale medio puntito arriba man sigue manteniendo la zona de 1900 perfectamente 1937 así poquito a poquito sigue escalando y seguimos cogiendo dinerito en nuestras acciones de facebook pues le perdemos ahí perdemos ahí está el zack el ver que no nos deja ver yo no quiero yo lo que quisiera es que bajase un poquito más si es de esta zona está haciendo suelo y cada vez que va a hacer baja a sus mínimos podemos coger un pellizco pues bueno pues estaría bien hasta que la media de 50 deje de estar tan con tan incisiva vale pues estará bien de google pues yo voy ya lo dije vale comprando trocitos poquito a poquito de google de aquí al verano porque como hacer ese split creo que es muy interesante si esto sigue bajando bueno pues iremos comprando pues a medida que vaya bajando si se mantiene horizontal también por periodo de tiempo ir comprando hasta tener pues si tienes un par de acciones pues bueno bueno es porque el split es interesante vale por aquello de que vuelvo a repetirlo por si alguien no lo sabe cuando hacen un split de este tipo tener en cuenta que una acción de google ahora mismo son 2687 dólares y en como lo más general tú no puedes comprar una acción completa que pasa cuando haga ya un split pues que si van a estar en 150 dólares porque es un 20 a 1 pues ostras a lo mejor con eso sí me compro tres o cuatro acciones y mucha gente va a pensar exactamente lo mismo eso ha pasado cada vez que el nasdaq una empresa de este tipo hace un split siempre es un súper éxito y añade un 25 por ciento extra extra a lo que esa acción normalmente genera con lo cual creo que es bastante interesante como para pensárselo un poco por eso os lo digo más que nada para que no lo sepa pues que que es una opción que está ahí por cierto una pregunta que hemos estado hablando lo de adv cash que os parece que me contáis sobre ello y qué experiencias tenéis con adv cash vale a los que lo tengáis voy a investigar lo haré un programa sobre de uve cash que creo que es interesante a mí me parece interesante pero bueno me gustaría que me compartiréis vuestras experiencias y qué pensáis de ello bien dicho esto las estábamos viendo hemos visto un poquito one fijaros además que es curioso que como en ha hecho aquí una falsa salida de la línea que teníamos marcadas falsa salida y empezar a subir o sea bien bien solamente en este tramo que lleva pues unos 221 2 30 un 2 30 por ciento vale está bien como van ganadoras perdidoras que tenemos en el lado positivo o sea el lado positivo si nos dejan porque tengo yo esto súper lento tengo que apagarlo no tenemos mucho positivo las cosas como son pero está fa alguien me ha dicho que hiciera una una y pues que preguntase a ver cuántos conocíais el anuncio de fa fa de fa en los aromas salvajes del caribe que salía la rubia así igual por la playa cuando éramos esperamos pequeños no sé yo era cuando era pequeño no sé hasta cuándo hasta qué años duró ese anuncio pero cada vez que ya somos un poco mayores bueno dom está por aquí 540 muy bien muy bien sí señor tras de una pedaza de bandera aquí tremenda si rompe el triángulo hacia arriba fenómeno atom 546 hasta 549 553 5 y medio bastante bien victú me un 454 nos traes pues a ver si se van recuperando y cada negocio es una empresa española me gustaría apoyarles más pero claro ya sabéis que vamos a contar bet 325 329 bueno también está bien pero en icp recuperando si sale a ver si sale de ahí waves sigue sigue dándonos más alegrías porque para que se va a quedar quieta no pues venga que siga bastante bien esto que es pues en una hora quiero el diario bueno entonces pues sigue haciendo su trabajito pechita me chita me chita me chita a ver si llega la media de 200 de una vez y bueno maker estuve punto hacer una entrada en maker pero al final no la hice no no me convenció y sin embargo no lo está haciendo mal esto es todo lo que tenemos positivo señores contra el dólar normal vale pero sin embargo en negativo tampoco vamos a ver ahora sí tampoco hay tan 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 negativo quitando los ocho primeros más o menos pero bueno criterio pues ya sabemos lo que hay velas me la verdad es que me duele bastante velas yo yo se deslista parece ser en los cortos de bitcoin pues bueno están bajando research ya podía estar un poquito mejor dinero gratis dentro de poco tenemos otros mil tokens me queda poco tengo 800 y pico hambre la 8% bueno tampoco es que esté la cosa muy allá vale está pues eso ya acumulando pérdidas importantes y las altcoins contra bitcoin siguen bajando a pesar a pesar de que la dominancia ha bajado pero está saliendo bastante dinero en el mercado no está entrando lo que debía vamos a ponernos y mejor y no vamos a ir para arriba me gusta más verlo así list que está con 11 y pico a tom un nuevo cara el doble vale para simple lo que hoy lo decíamos en la clase no a tomar la misma gana el doble contra bitcoin que contra el dólar está potente hay que vigilar todas estas que están potentes veis que web se estaba ganando un 2% contra el dólar y sin embargo un 6% contra bitcoin yo la tengo personalmente contra bitcoin hay algunas que sí creo que vale la pena traerlas contra bitcoin y hasta ahí hay momentos sobre todo son momentos ya no solamente es un valor en sí o un valor que no vale entonces bueno pues web sigue haciendo su trabajo tenemos pasada ya la media de 200 estamos en sobre compra brutal vale pero tenemos seguimos teniendo muy buen volumen personalmente ya he deshecho prácticamente la posición de de trading no la dejó el valor de alcohol no la he deshecho pero si el compensado en lo que tenía en hall que había comprado por el camino lo he dejado en la medida este precio y el resto lo he mandado común como como trading para tener una buena posición de hall y sin embargo la de trading ya empieza a deshacerlo porque porque estamos en una sobre compra importante puede seguir subiendo por supuesto que sí por supuesto que sí pero prefiero ir cogiendo buenos beneficios que no están mal vale entonces que me queda 25 por ciento de la posición nada más 25 por ciento porque aquí puede empezar a hacer dientes y esto sigue subiendo vale bueno pero 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 para mí ya es más que de sobra más que de sobra vale qué más tenemos por aquí kutum bien por kutum como no habéis hecho pedidos por aquí a ver qué veo si bet bet pero bet contra vale contra el dólar vamos a verlo si así no me falla ahora h h nt venga tenemos h nt por un lado me hablabas de que h nt iba a hacer un split es un muy buen proyecto yo creo es un grandísimo proyecto además si no me equivoco por aquí el por aquí te voy a tener vale aquí tengo su página web vale al final lo que haces es es compartir redes compartir los wifi y bueno generar una red completa de internet libre por así decirlo bueno es compatible con algunos dispositivos con otros no bueno está bien vale el a mí me parece que es un poquito interesante se mina con los dispositivos con los que es compatible para compartir la red es el proof of cobertura la prueba de cobertura no era si no me equivoco lo he estado viendo antes bye bye meaning meaning h nt with hotspot system vía radio technology no 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 con las gpu de mierda por así decirlo como era el proof of me he hecho mucho gracia porque me parecía súper interesante para la prueba de cobertura vale el proof of cobertura o así era no acuerdo como aquí está proof of cobertura joder proof of cobertura estoy gilipollas pero eso es muy normal es mí proof of cobertura vale la prueba de cobertura me parece interesante pero lo que no sé si es tan interesante es un split a este precio no lo veo justificado vale porque tampoco creo que el token sea caro quizás porque tiene muchísimo en circulación vale y el total todavía le queda el doble vale quizás por eso vayan a hacer y quizás vayan a hacer quemas del token posiblemente y por eso le vayan a hacer un split puede empezar a quemarlo bueno puede ser una opción para que para que el precio suba efectivamente entonces bueno si si la comunidad lo está viendo con buenos ojos que es una de las cosas que habría que mirar pues oye por qué no por qué no vale entonces bueno hnt en principio está como todas ha hecho un suelo ha hecho un doble suelo si puede tirar a y si no pues vamos a ir a vamos a quitar esto vamos a apagarlo si no tenemos aquí el árbol de navidad entonces a ver si hay vale que problema tiene que va a hacer un split va a hacer todo esto siendo súper joven vale a mí el proyecto me parece bien creo que es viable pero la realidad es que es un proyecto muy muy joven y que ya está haciendo split ya está haciendo cosas entonces lo he dicho si la comunidad hacia la comunidad en general de que siga la criptomoneda le parece bien pues fantástico hoy no nada nada que objetar han salido disparados también ahora estas de las que están sufriendo es decir desde noviembre no ha parado de bajar son cinco meses más o menos noviembre diciembre enero febrero y lo que llamamos de marzo cuatro meses y pico bueno no tiene por qué ir mal pero a lo mejor no sé no sé cuándo va a ser el split vale es importante cuándo sea pero en estas circunstancias yo no tocaría no toques para que toques básicamente técnicamente tiene aquí un suelo y otro suelo si vuelve así bien aquí los pierde pues se nos vendrá este punto de bivote la zona de 1703 por arriba la no se ha marcado la resistencia perfectamente en la zona de 2646 no tiene más la otra que me habéis pedido era bet desde aquí a mi vez me gusta ahí en teresa y un en el canal un vídeo es antiguo sobre bet pero que sigue siendo válido perfectamente válido completo bueno pues bet sigue en la senda descendente igual de las del 10 de octubre que no han parado de de caer pero que desde abril llevan como quien dice un año vale cayendo a pesar de que estas pequeñas recuperaciones siguen cayendo ha caído por debajo de estos mínimos cosa que no es bueno y de momento se viene se ha venido prácticamente este es a este punto de bivote que hay ahí y seguramente que si lo echamos en los cierres a ver efectivamente vamos a tirarle aquí a esos cierres una línea y estamos justo en el apoyo que ha tirado mientras no hagamos un máximo superior al anterior vamos a seguir cayendo esta línea puede ser un buen punto de parada pero pero dicho esto puede seguir haciendo las suyas a ver logarítmico que nos dice dice exactamente lo mismo es decir estos cierres al cierre o al cierre o a la mecha pero bueno yo preferiría al cierre marcar estas zonas y además ha sido clavadito si empieza a pasar resistencias antiguos soportes por encima vale puedo comprar un cambio de tendencia que puede hacer un hombro cabeza y un hombro también pero de momento vamos a esperar y no vamos a ver fantasmas porque no ha ocurrido ni lo uno ni lo otro el R6 si es cierto que empezamos a tener una divergencia importante porque y vuelvo a medir vale mínimos vale los R6 las divergencias se toman midiendo los mínimos no los máximos vale que yo he visto alguno haciéndolo haciendo intentando hacer divergencias joder midiendo máximos y no se hace en los mínimos entonces bueno tenemos una divergencia bastante clara es una divergencia alcista todavía le puede tocar aquí un poco un par de botes antes de intentar salir al alza y bueno eso podría suponer otro mínimo pero bueno nunca se sabe es decir estamos a punto de entrar en zona de construcción y si es capaz de pasarla apoyarse en ella y seguir hacia arriba pues esto seguirá creciendo y seguirá subiendo hacia esa zona objetivo que tenemos en 0.81 por debajo soporte ya lo marcó en la zona de 0.39 y por encima resistencia aparte de los 0.55 más o menos que tiene que perdón 0.59 que tiene que pasar los 0.81 sería el objetivo actual del movimiento vamos a tirarle un Fibonacci a ver que nos dice a ver si este retroceso que hay aquí nos da un TP y nos da justo la zona que tenemos marcado en rojo 0.81 la línea morada y por la parte superior nos da 0.89 0.9 vale entonces 0.9 de 0.81 a 0.9 en este margen sería el objetivo de este retroceso ahora a ver si es verdad que coge el impulso de momento está yendo a la zona gold del pocket está en ella y si de ella no rebota hacia abajo va a empezar a tirar a seguir subiendo así que muy atentos con eso bien pues poco más que añadir ya hemos terminado por hoy porque tampoco hay mucho más que decir vamos a terminar con Bitcoin donde estamos que con este que he hecho el vídeo por los que sé que lo vais a ver porque yo me tenía que ir a la cama que estoy muerto y después de la clase que hemos tenido a ver si esto me carga tengo que apagar el ordenador porque si no vale Bitcoin en una hora bueno hemos estado viendo esta zona a ver si la media de 100 la pasaba de momento la pasa pero la siguiente vela esta vela que está haciendo ahora tiene que confirmar por arriba y sería deseable en verde no está teniendo fuerza ninguna es decir no hay volumen con lo cual es bastante probable que la perdamos y sigamos bajando ¿qué significa esto? pues que en diario vamos a ver si nos lo carga para que podamos ver las zonas que tenemos marcadas ay Dios mío esto me desespera ya me toca apagarlo es que claro tengo muchas cosas haciéndose a la vez se está cociendo el vídeo de la clase que si son 3 horas de vídeo pues claro es lo que tiene a la par estoy grabando esto a la par no os podéis imaginar la cantidad de ventanas que hay abiertas vale bien ya estamos aquí con la vela de diario en la mano vale si vamos a hacer este hombrito vale puede ser que justo donde tenemos marcado gire si no tenemos la medida de 50 que para mi es mi zona en estos momentos preferida porque veis que como aquí hizo de refilón aquí ha hecho de resistencia se ha pasado pues volver a testearla en el TP2 no estaría nada mal para luego volver hacia arriba vamos a ver que tal lo hace y tener muy en cuenta esas zonas el TP2 está rondando los 40 y los 40 400 vale y el TP1 está entre los 42 100 y los 42 500 redondeando vale son cifras más justas pero hay que redondearlas tampoco se puede se puede ser más papista que el papa y decir los números exactos así que bueno chicos y chicas buenas noches y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe que la paciencia no 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 Gracias por ver el video.